María Pombo comparte los avances de la mudanza a su nuevo hogar. Tan cercana con sus seguidores, la influencer ha querido compartir una actualización de su mudanza. Mi situación actual es estar metida en un armario, mirando a la nada, pensando en todo lo que tengo que hacer y no estoy haciendo. La influencer ha compartido con sus seguidores imágenes de su nuevo hogar, aunque vacío, puesto que tal y como ha desvelado, hasta finales de semana sus muebles y pertenencias no llegarán a su nuevo hogar. Ahora mismo en mi casa lo que hay es una maleta de cada uno con estas pertenencias, un sillón y una mesa, o sea, poco más. La influencer también se ha querido despedir del que hasta ahora había sido su hogar y donde ha vivido importantes momentos de su vida, como los primeros años de su hijo Martín.